Los quince setenta y cuatro avos de una obra importan, o sea, cuestan setenta y cinco dólares. ¿Cuánto importarán? O sea, ¿cuánto costarán cuatro obras iguales? Bien, entonces, primero acá. Quince setenta y cuatro avos de obra importan, o sea, valen setenta y cinco dólares. Así, ¿cuánto costarán cuatro obras iguales? O sea, cuatro obras, así, obras debajo de obras. ¿Cuánto? No se sabe en dólares, ¿verdad? Así que ahora multiplicamos primero así y luego así. Así que primero, X por toda esta fracción. Cuando multiplicas por una fracción, el número, en este caso el X, solamente afecta al de arriba, en este caso al quince, así. Igual, ahora cuatro por setenta y cinco, que sería trescientos. Setenta y cuatro está dividiendo a todo, así que va a pasar al otro lado multiplicando. O sea, así, por setenta y cuatro. Quince está multiplicando a X y siempre el que multiplica pasa al otro lado dividiendo, o sea, así, debajo. Como hay multiplicación, uno de arriba con uno de abajo podemos simplificar. Podemos ir sacando quinta, después tercia, o de frente también, quinceava. Abajo, quince entre quince, uno. Arriba, trescientos entre quince, veinte. Arriba queda veinte por setenta y cuatro, que lo multiplicas y sale mil cuatrocientos ochenta. Y dividido entre el uno de abajo sigue siendo mil cuatrocientos ochenta. Y como estaba en dólares, pones el símbolo de dólar y listo. Esto es lo que cuestan esas cuatro obras iguales. Y ahí termina. Y ahí termina.